En la sede Inmaculada Concepción del Corregimiento de Río Mar, quiero tomar todas las evidencias. Acá vamos a entrar aquí y miramos las aulas, el Estado realmente que presenta esta sede de la Inmaculada Concepción. Quiero aclarar también que esta sede pertenece a la institución Loma del Bálsamo. Bueno, pues se suspendieron las clases, ya que esta sede de la infraestructura presenta grietas, presenta una problemática también de murciélagos, donde podemos mirar hacia arriba, no tiene cielo raso, eso tuvo que haberse le quitado porque se metían los cielos rasos. Podemos mirar acá esta grieta, miren cómo está, esto es un peligro para que los niños puedan dar clases en esta sede. Seguimos, estas son las aulas, aquí podemos también evidenciar, no tiene cielo raso, hay murciélagos, el olor, se siente el olor de los murciélagos. Seguimos, pues, viendo toda la situación, la madera está, digamos, con comején, el techo prácticamente, pues, está que se cae literalmente. Podemos mirar acá todavía para presenciar el desecho de los murciélagos, el olorín. ¿Cómo, cómo, 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 miremos aquí los murciélagos, cómo se ven los murciélagos volando? Vea, esto es definitivamente, esto es inhumano. Miramos el piso, miremos el piso aquí, enfoquemos el piso, cómo están los desechos, los murciélagos, el estiércol de los murciélagos, esto es un olor impresionante, horrible. Entonces, pues, estas son todas las situaciones que se están presentando en esta sede del corregimiento del mar. Si vemos el comedor, miremos en la situación y las condiciones que está este comedor totalmente abandonado. Bueno, es triste realmente esta situación. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo en el corregimiento del río mar. Esta es la situación que, pues, que la comunidad ha venido expresando. Y hoy, como concejal, pues, me desplacé hasta este corregimiento a solidarizarme con esta comunidad estudiantil, y a que se torne a la comunidad estudiantil,